Es el Centro de Discapacidad de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza donde están con una tarea realmente emocionante para ellos porque trabajan para elaborar 2.000 huevos de Pascua con el único fin y objetivo que tienen que es viajar. Si pueden a Mar del Plata, si no, a otro punto de la Argentina. Bueno, Carlos Montes, el Jefe de Discapacidad de la Municipalidad de Mendoza, esto nos contaba y también vamos a escuchar algunos testimonios de los chicos que asisten y que ya están elaborando estos huevos de Pascua. Sí, desde hace ya casi 20 años que venimos haciendo esta actividad. O sea, con chicos discapacitados mentales fabricamos los huevos de Pascua, en esta oportunidad en dos medidas, con la idea de, con los recaudados, poder hacer un viaje anual. ¿Y a qué precio los venden? El número 9 a 55 y el número 10 a 65. ¿Cuántos huevitos hacen? Generalmente 1.500, 2.000 huevos, siempre tratamos de superar la marca. ¿Qué otro tipo de actividades hacen en la institución? En la institución, en el horario de mañana, trabajamos con distintos talleres, tenemos un taller de cocina, un taller de telar, fabricamos la bolsa de residuos que usa el municipio, tenemos cursos de lengua de señas abiertos a la comunidad, en el turno mañana y tarde, y en la tarde trabajamos con personas ciegas y de baja visión, y personas con problemas de audición. Soledad, Munier, contame, ¿qué están haciendo? Los huevos, en el glacé, para hacer las flores, en el centrito, la profesora los emolda, después van y los decoran, y lo hacemos el centrito con flosite de aranjado. María Soledad Menegón, contame, ¿qué están haciendo? Nosotros hacemos un agüedito de Pascua para vender en los barrios, y nosotros todos los años los vamos a viajar a Mar del Plata, a Córdoba, y ahora este año nos hemos ido. ¿Está bueno hacerlos? ¿Te gusta? Ya hago, hago, también hago, hacemos, hacemos flores, hacemos velas, para que están en el taller los chicos, hacemos velas y hacemos hueito, hacemos tarjo, hacemos un montón de cosas. ¿Todo lo aprenden acá? Sí, acá en el taller, en la casa del capacitado. ¿Te gusta venir? Sí, todos los días vengo. Analia Cortés, contame sobre lo que están haciendo, si les lleva mucho tiempo, si es divertido, ¿te gusta? Sí, a mí me gusta hacer huevos, me gusta. Ya llevo 20 años acá, en la escuela. ¿Qué más te gusta hacer de los huevos? Me gusta hacer decoro, decoro a la ciudad con los huevos. ¿De otros viajes antes? Sí, he ido a Mar del Plata, a Córdoba. ¿Está bueno? Sí, está lindo para viajar. Hago chocolate, lo ayudan todo, y trabajo con, y hago flores también. Saludos para mi cuñada, y para mi sobrino, y para mi hermano, que lo quiero mucho. Muy bien.